Seguimos en el Shopping Mariscal, seguimos en el Enfoque Venus y ahora para los amantes del deporte de la natación vamos a estar hablando con Mateo Mateos Sí, Mateo Mateos, él se llama Mateo y su apellido es Mateos es como si fuera un Rodrigo Rodríguez, Fernando Fernández él es Mateo Mateos, que es un nadador muy destacado que tiene muchos proyectos y tiene muchas competencias por delante obviamente, seguramente va a estar pensando también en las competencias internacionales que se van a ir abriendo a poco nos va a contar sobre todo esto aquí en el Enfoque Venus Bueno, aquí en el Enfoque Venus estamos con un nadador nacional que está radicado en los Estados Unidos, Mateo Mateos ¿Cómo te va Mateo? Gusto saludarte Gusto Ratti, muchísimas gracias por la oportunidad Bueno, ¿cómo arranca tu historia con la natación? ¿Cuándo te caíste por primera vez en una pileta? Bueno, cuando tenía aproximadamente 6-7 años mis padres querían que yo haga algún deporte quería que haga algo y uno de los primeros pensamientos que tuvieron acerca de hacer algún deporte era natación o fútbol entonces, a la vez que empecé la natación empecé también el fútbol al comienzo y bueno, fue algo como algo tan simpático porque primero iba a la natación terminaba la natación y ya iba directo a jugar fútbol y bueno, ya con el tiempo me tuve que decidir por uno de los dos una vez que ya empezaba digamos, a enfocarme más en algo y bueno, la natación se quedó como un deporte para mí ¿Y dónde hacías esto al comienzo? ¿Dónde arrancaste? Yo casi toda mi vida la he ido por el Deporte de Puerto Sajonia desde los 6, como te dije y bueno, estuve ahí por más de 10 años creo yo El Sajonia es una cuna de grandes representantes paraguayos de natación alrededor del mundo y bueno, también es un territorio dominado por los pronos que tiene en todas las generaciones hay un prono dando vueltas seguramente a vos te tocó también o tenés el apellido prono dando vueltas no sé, son todos parientes son un montón y están todos en el Sajonia Claro, o sea, son referentes en cuanto a la natación paraguaya me tocó compartir con muy de cerca con Renato que es mi compañero de entrenamiento y sí, o sea, obviamente Sajonia es en la cuna de grandes nadadores de la selección paraguaya durante los últimos 50 años Ahora, vos ¿en qué disciplina te estás desarrollando? ¿Cuál es la disciplina en la que vos te consideras más competitivo? Yo, o sea, mi propia disciplina mi especialidad, digamos sería combinado estilo combinado que son los cuatro estilos marispaldas, pecho y libres en los 200 metros y 400 metros Ah, mira es el combinado es que te vas con uno venía en otro y así Sí Sí, sí ¿El orden cuál es? Ah Es mariposa la espalda la pecho y el último libre Ajá que el libre normalmente suele ser el más rápido Claro Sí, exactamente Y claro pero entonces para no sé si nosotros tuvimos representantes combinados ¿Puedes ser vos el primero? Ah Yo creo que sí Yo recuerdo ahora mismo no no hubo tantos combinadistas pero sí o sea es mi especialidad desde hace unos cuantos años ya que me estoy preparando y estoy enfocando Porque después de todo lo que recuerdo la mayoría son pecho, libre y espalda pero ni en mariposa creo que no tuvimos nunca un representante muy muy fuerte sino que siempre son más pecho, espalda y mariposa Sí, normalmente es libre Libre o sea hay muchos libristas porque es digamos el estilo que más se practica o que uno es pequeño es lo primero que le enseño pero pero sí puede ser Ahora ¿Cómo saliste de de decir bueno listo voy a practicar esto que deja de ser un juego y va a ser inclusive parte de mi carrera y conseguir ir a Estados Unidos inclusive? Bueno obviamente uno empieza haciendo el deporte para digamos pasar el tiempo para socializar para crear un círculo y no o sea yo me di cuenta que o sea me gustaba hacer esto y que digamos ya dejaba de ser una obligación porque antes me obligaban a que haga un deporte y se llegó a convertir en algo que formó parte de mi vida o sea era mi estilo de vida una vez que ya se mostraban resultados una vez que que por ejemplo participé o me convocaron por primera vez a la selección cuando tenía 13 años y luego de eso ya ya empieza a cambiar o sea ya tiene un empuje diferente y ya se va digamos enamorando de lo que hace y se da cuenta que o sea eso es lo que quiere ¿Y cómo surgió para que vayan a Estados Unidos? Bueno la idea yo me hice cuando yo estaba en el último año del colegio o sea quería estaba seguro que quería ir a los Estados Unidos una vez terminado la escuela el colegio y sé que había unas cuantas oportunidades con un tanto a becas en Estados Unidos porque cuando uno hace deportes existe algo que se llama beca deportiva que son para los estudiantes internacionales y bueno desde ahí ya desde mi compañía colegio me estuve enfocando en eso tratando de moverme de hablar con los entrenadores aquí en Estados Unidos y obviamente tuvo su proceso yo terminé el colegio y me fui para Miami solamente a entrenar y digamos a partir de ahí una vez estando allá ya estuve digamos hablando con los entrenadores viendo un poco cómo sería para que yo pueda tener una beca deportiva y bueno la facilidad digamos hacer un deporte ya te da la facilidad de encontrar ventas deportivas en Estados Unidos que la verdad que es algo súper interesante y que es para todas las personas que hacen un deporte el deporte universitario en Estados Unidos por más que acá no lo sepamos demasiado es muy fuerte inclusive en algunas disciplinas es más fuerte el universitario que el profesional posterior y los de las universidades y los estados son fanáticos de sus atletas universitarios ¿cómo es una carrera de ustedes allá? Bueno obviamente los deportes universitarios acá son de suma importancia o sea es podemos decir que es como una gran corporación es gigante la cantidad de recursos que tienen para llevar a cabo todos los deportes porque no es solo la natación el más grande digamos el fútbol americano que traen millones de personas y es como un trampolín para las ligas grandes porque normalmente uno va desde comienza o sea va a nivel universitario y de ahí salta digamos a las ligas mayores sería la NBA en el caso de básquetbol sería la NFL en el caso de juego americano y obviamente es muy fuerte el nivel es super alto porque están los mejores los mejores y no solo de Estados Unidos sino también de todas partes del mundo y bueno en el caso de la natación también es super fuerte la mayoría de los de los mejores del nivel universitario son medallistas olímpicos medallistas mundiales y bueno es una de las ventajas también de poder digamos vivir esa experiencia universitaria pero cuando ustedes en el natatorio donde se hacen las competencias los estaduales o lo que hacen ustedes está lleno o sea bueno antes de la pandemia ahora seguramente eran competencias llenas llenas con toda la gente de la universidad todo ahí sí exactamente hay una competencia que son los nacionales que uno debe clasificar y representa su universidad contra todas las otras universidades de los Estados Unidos y es un evento donde se hace un estadio para 10.000 personas que para natación tener 10.000 personas es mucho y la verdad que el ambiente es super bueno y es increíble la experiencia ahora obviamente estando en Estados Unidos está la sombra de grandes medallistas Michael Phelps uno de ellos de los mayores representantes deportivos de todos los deportes y de todos los tiempos es seguramente para todos los o sea los que compiten contra vos estando en Estados Unidos la gran meta romper el récord o conseguir la clasificación para Juegos Olímpicos o tener un ejemplo como Michael Phelps ahí dando vueltas que eso se ha de vivir supongo yo en la natación de Estados Unidos vos donde te metes ahí también tratando de de soñar con una medalla olímpica o cual es tu historia claro y obviamente una de las razones por las que vine a los Estados Unidos es para poder seguir mis estudios primeramente y a la vez seguir entrenando porque obviamente como muchos saben el poder ser profesional en un deporte y a la vez en dedicarle 100% al estudio muchas veces es muy difícil en Paraguay por el tema de que no existe no existe algo de que un sistema de que se pueda llevar las dos cosas sin embargo acá se prioriza mucho también el deporte y entonces uno puede o sea el sistema está adecuado al deportista también entonces es algo que te puede que te ayuda a seguir digamos entrenando haciendo lo que te gusta de una manera profesionalmente digamos y bueno yo siempre estoy son mis objetivos están claros con los Juegos de Tokio Olímpicos de Tokio en 2021 la clasificación es en mayo o junio y también hay otros torneos mundiales y panamericanos en los que estoy entrenando obviamente para poder representar al Paraguay ¿a cuánto estás? depende yo estoy enfocado en los 400 metros combinados pero también en el estilo del libre también estoy nadando mucho entonces estamos todos ahí cerca todos estamos digamos puede ser para cualquiera y bueno estos últimos dos o tres meses van a ser clave para la clasificación a los Juegos Olímpicos ¿pero cuál es el tiempo que más o menos tenés que hacer o no es tiempo es posición en la carrera? bueno en realidad son puntos de lo que uno debe hacer una carrera una carrera te da ciertos puntos y digamos la persona que tenga más puntos es la que va a ir y no sé ponerle estamos la diferencia entre todo entre los tres o cuatro estamos peleando es un juego de 40 puntos o algo así y bueno en mi casa en el libre tendría que bajar yo puedo decir de dos segundos en un 400 y en el 400 en el 400 libre tiene 400 combinado tres segundos claro todos esos tres segundos son años y años y años de práctica para bajar porque es claro mientras la distancia sea más larga es más fácil de bajar los segundos mientras la distancia sea más corta son más difíciles de bajar claro pues son pequeños detalles que hacen la diferencia ya hay cuestiones de potencia obviamente pero también hay cuestiones muy técnicas y muy precisas para ese tiempo ¿cuántas horas al día te pasas adentro de la pileta? al día alrededor de dentro de la pileta al día alrededor de tres horas y en total cinco horas de entreno tres horas de natación y dos horas de parte física o gimnasio ¿cuántas escamas ya te salieron? puedo decir que se te va a convertir en pescadito en algún momento pero de verdad cinco horas y me contabas que en la ciudad donde estás hace mucho frío sí ahora el invierno ya se está acabando está entrando la primavera dentro de un poco pero sí estamos hablando de un invierno así que va a temperatura de negativo en celsius y son como menos cinco menos seis incluso menos diez grados cero diez grados bajo cero sí y vos te tenés que poner tu traje de baño y meterte a la pileta que obviamente la pileta o sea la pileta está temporizada ¿verdad? pero pero la peor parte de despertar a las cinco de la mañana por ahí era con menos diez grados claro menos diez te levantaba a las cinco de la mañana empezaba a las seis salía a las nueve de la mañana después te va a la facultad y a la tarea física claro esa rutina todos los días sí probablemente sábado es hasta sábado domingo descansado ah el domingo el día de descanso domingo pues igual estás reventado que te quedas tirado viendo Netflix todo el día imagínate lo que para que vean lo que es el sacrificio de la vida del deportista y la carrera que estás estudiando es se llama administración de empresas sería business administration sí exactamente que bueno es es la posibilidad que te da poder ir afuera de que de que tu rendimiento deportivo también te ayude a que obviamente el rendimiento académico va a seguir siendo importante pero se compagina de una manera más amigable cosa que acá es muy complicada porque acá te vas y le decían a la facultad loco estoy en competencia y te van a decir me importa trepedo tu competencia vení acá a estudiar y sacarle sacarle la nota en cambio ahí tienen como más consideración y también como una organización más amigable para poder hacer ambas cosas pero cuestión que tampoco no es fácil y es lo que lo que estaría bueno que la gente que ve esto también entienda que la inversión de tiempo y esfuerzo es muy grande y obviamente la beca ayuda pero hay muchas cosas de la vida que no ayuda la beca que son esfuerzos particulares también tuyo y de tu familia claro exactamente te digo todo depende de el esfuerzo que uno le ponga a las cosas tal vez esto sea el sistema el sistema educativo te ayuda un montón para poder hacer poder realizar todas estas cosas pero a la vez siempre depende de uno mismo uno para poder seguir con la beca o poder seguir compitiendo debe mantener también un cierto un cierto promedio en el tanto de académico porque no es que digamos uno puede pasar en malas materias puede mantener un promedio para poder ser elegible a seguir con tu beca entonces obviamente sí es algo que uno debe siempre digamos dar todo su esfuerzo y bueno la verdad que es una experiencia bastante interesante en la de vivir la experiencia universitaria en los estados unidos cuántos años tenés mateo yo tengo 20 20 años o sea tu primer intento de juegos olímpicos va a ser este pero tenés todavía una digamos por delante tenés buenas posibilidades y buenas chances de seguir de seguir soñando digamos claro imagínate estamos solamente a tres años de los siguientes juegos olímpicos van a ser en 2024 ni siquiera cuatro años solamente tres años y también o sea es otra posibilidad que está ahí a la vuelta de la esquina como se dice porque tres años pasa muy rápido y los juegos o de sur que en teoría se van a hacer en nuestro país volverías también volvés vos para esto o tenés restricciones por el tema de tu universidad no normalmente cuando se trata de representar al país no hay no hay tantas restricciones porque la universidad está tan orgullosa o feliz de que uno pueda representar a su público especialmente siendo extranjero y los juegos o de sur obviamente es va a ser un gran uno de los grandes eventos en los que me voy a preparar y yo creo que es muy importante el tema de prepararse para los juegos de sur porque tiene un sabor especial van a ser en casa y yo creo que se puede hacer una gran actuación y ojalá que así sea desde acá te mandamos un fuerte abrazo y fuerza a seguir con esto necesitamos embajadores y representantes en lo deportivo y ya que tenés esta posibilidad a no desperdiciarla y para adelante desde acá muchísimas fuerzas muchísimas gracias de nuevo y te agradezco mucho por la oportunidad Mateo Mateos hablando con nosotros para que conozcan un poco también como es la vida de un deportista un abrazo un abrazo hasta ahí está muchas gracias Mateo dale estamos dale y así teníamos a Mateo Mateos hablando con nosotros un poco de deporte que bien les vendría también a nuestra productora a nuestro camarógrafo a toda la gente que está atrás de cámara que necesitarían también ir reforzando su actividad física muchas gracias a la gente amiga del shopping mariscal que siempre nos recibe también nos volveremos a encontrar en una próxima edición del enfoque Venus gracias a todos por la compañía hasta la próxima chau